Hoy siento el frío y sigo el camino, me cuesta respirar Si no estás se extingue el fuego, el tiempo me dice que no regresarás jamás Te escucho respirar aquí en mi habitación y aunque te encuentres lejos tu recuerdo no se va Solo pienso en ti, no quiero despertar, quiero regresar mi vida al tiempo Sintiendo que nunca te perdí, que nunca te fallé, que en este corazón sigues viviendo Latiendo, pues solo pienso en ti En cada beso, marcada, mi alma, mi almohada, mi forma de enfrentar la verdad Soy tus caricias, tu aliento, tus manos, tu tacto, tu forma de amar, de amar Te escucho respirar aquí en mi habitación y aunque te encuentres lejos tu recuerdo no se va Solo pienso en ti, no quiero despertar, quiero regresar mi vida al tiempo Sintiendo que nunca te perdí, que nunca te perdí, que nunca te fallé, que en este corazón sigues viviendo Sintiendo que nunca te perdí, que nunca te perdí, que nunca te perdí Si estuvieras hoy aquí, podrías entender Sabrías que en mi cuerpo aún hay restos de tus besos Pues solo pienso en ti, no quiero despertar Quiero regresar mi vida al tiempo sintiendo que nunca te perdí Que nunca te fallé, que en este corazón sigues viviendo, cayendo Pues solo pienso en ti, solo pienso en ti